Música Chicas muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en Playeras Neo Ellos se encuentran en Plaza Lecumberri, local número uno Luego, luego es la primera que está aquí Y están entre Manuel Doblado y Aníbal Circunvalación Que sería antes Callejón, ¿no? Este es el primer callejón de Miscalco Es que para acá no hay este callejón, sí que es solamente para allá Y ya está el semáforo, ya es mirada por cero, van a ir a su imagen Y acá está su número Y pues llegó mucho de lo que es este... Siguiendo con lo del amor No debe de terminarse ¿Qué nos dijo el chinito? ¿Cuál chinito? Este, ¿qué dijo? Ah, ¿qué te dijo? A ver, cuéntales a las chicas, ¿qué te dijo? Bueno, yo les dije, miren, estos son de este... De Mario Bros y la... Y la princesa Oye Esta es Tish y Ángela Bulma y... Bulma y... ¿Qué era la princesa? Y Vegeta Ajá Igual, la princesa Mimí Mimí y Mimí y Mimí y Mimí y Mimí y Mimí, pero Mimí ahí en rojo Y ella en este... Imagínate Blanca Está Homero Acomódale, ya se cayó Blanca Ay, Dios Sí, Dios, de qué manera Yo por eso te regañan Está Homero Y... Y... Y esta... Maggie Maggie El rey Y la reina Igual ¿Y quién? Reina y rey Ah, ahí está Ángela Es que vienen... Ah, no, vienen así ¿Es Ángela? Ah, no Es que están aquí, chicas Pero son este... Como... Ah, pues acá está el este... Estiche Ajá Y estos dudos tienen un coste de 100 pesos, chicas Pero también hay para este... Pero también Naruto ¿Qué nota? ¿Qué nota? De Mimí y Kuei, ¿no? De M.A.N.E. Ah, sí, M.A.N.E. El rojo y el verde Este es de Padman Y el otro también Ahí está Padman y el otro La bolita que se come La princesa Y Mario Bros Homero y Mar M.A.N.E. 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 Son las mismas, ¿no? Ajá Y este Y están en 100 También hay para este... Ah, y el pan tostado Y en la nutena Oh, qué rico Yo sería algo así de comer, ¿eh? Miren Y dice amigos Yo sería unos tacos y una coca De hecho No creo que yo quisiera de ambos Es de M.A.N.E. Y este Ah, este Ay, ¿cómo se llama ese? No, lo mejor Es de M.A.N.E. Entonces cualquier tubo vale 100 pesos Mayores 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 Aquí ya encontramos diferentes tipos de... Y hasta se ve más amplias, ¿no? Son unita ya Este... O la X No, esta es la unita Yo no sé No, esta es la unita Y esa ya es muy amplia Y esta es la X Ok Y vale 40 pesos Y también llegó esta Que es todavía más amplia Son tres tallos las que llamaron Pero esta vale 40 de mayo Esta 40 Ok, muchas gracias Bueno, hay BTS Naruto ¿Esta quién es? Que apenas nos la enseñé Ahí está Es que no me acuerdo Pero es igual de este Ellos Ajá Tony Potter Sailor Moon La princesa así tatuada ¿Esta por qué Santa Fe anda muy famoso? Pues porque es famoso Bueno Quiero yo pensar No sé No me gusta esa música En sí Bien Lesuko Kitty BTS Esta Miren Kurumi Está bien bonita Pero sí hay extra extra grande Lo que sí Hay que reconocer, chicas Que Estas telas Esta Bueno Estas prendas La lava La lava De verdad no se les quita el estampado Mi niña tiene Muchos amores De las primeras veces que grabamos De las primeras veces que grabamos De verdad todavía el estampado Queda ahí tanto Eso sí les puedo asegurar Y bueno Yo ya he visto Por ejemplo esta La verdad es que ya se ve más amplia Que las que siempre Manajaban Ya se ve más amplia Más amplia BTS Ahí está Pochita ¿Cómo? Pochita Bueno Pochita Dame dos negris Que te la muestro Mezuko Kitty Miren Está bonita Así como que Con mucha cintura Y glitter Está muy bonita También encontramos La overhide En 65 pesos Esta ya es más Este Una playera más grande También No se les cae el estampado De verdad Se lo juro Mezuko BTS KITI KITI ARLE 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 La overhide BTS Esta Snoopy esta tambien son esta la pueden manejar como duo esta esta en 90 la de caballero y 60 la de caballero pero es que es toda suprimada y es brujo la tengo asi y de la de stitch ah si miren entonces esta 60 y stitch si y stitch en cuanto en 90 muy muy bien y miren acá encontramos todas las que son las este grande en 43 pesos miren a tifania si nirvana algunos este hay atachuca y tifania vamos a pasar vamos a empezar rápido para acá si por favor miren miren pero aun asi malvado pero con que amor vea uy ya vas a empezar ay dios osea que este mes vas a estar asi miren ay si no se quien sea arale calaveras impostor esta gatita esta gatita se me hace muy bonita miren harry potter nezuko demon slayer este 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 Es el maestro, ¿cómo se llama? ¿Roshi o cómo se llama? Miren, acá está este... Es un Wampi, ¿no? Wampi, Goku y Naruto. En ramen. Barbie. El osito pandamina. Esa creo que es falda, ¿no? Ah, sí. La falda, ¿qué precio tiene? Es este, 90. 90 pesos también, les digo que no se les hace feo. Un mojado, ¿no? Perdón. No, no. Acá afuera tengo exhibidas las paredes. Bueno, aquí para que vean más o menos el tamaño. Aquí es así. Bueno, también. Por eso hay todo lo de caballero. Eso también es este... ¿XLA? Sí. Miren. Esta siguiente se ve muy bonita. Ariely trae a su pescadito tatuado. ¿Son tres con tallas? Sí. Están mezclados. Ah, miren, miren, miren. Vegeta y Bulma. Se ven muy bonitos. Sí. Y aquí está. Mira, aquí hay uno que está atrás las rejas. O sea, es un panda malvado, pero... Está bonito. Miren el cuerpo de... Spider-Man. La de manga en 60 y la de Simanga en 50. Acá están las de Simanga. La de Simanga es en 50. Y bueno, lo mismo a chicas no se les hace feas. O sea, ya tienen un rato de cosas. Son una de las playas que de verdad valen mucho la pena. Porque sí, el lago viene un poco reducido, pero sí les queda a las chiquillas y todo eso sí les queda muy bien. Los mayoncitos no nos dijo los precios. Y el vestido... Y el vestido... Acá hay más... El vestido... El vestido y el ar... 120. ¿Dos? ¿Dos? ¿Qué tipo de... Perdón. El vestido 120 mayores. Sí, gracias. Y el mayón 130. Hay Mafalda. Elena. Este... ¿Cómo se llama este? Tres piezas. ¿Tres piezas? ¿Tres piezas? Sí, gracias. Y se ve bonito. ¿Lo traes? ¿Te acuerdas que Kari traía uno? ¿Tres piezas? ¿Las sudaderas a cómo? Sí, ahí está. ¿A cómo trae la sudadera? ¿Pranda? 175. 175 mayores. Y también es sublimada. También se ve... Sí, de buena calidad. De suco. Es que está aquí está... Sailor Moon. ¿Y los mayones? Este... 130 mayores. 130, chicos. Y les digo... 130 puede abarcar un mayor, una blusa, ¿no? Sí, exactamente. Están bien bonitos. También se ajustan muy bien al cuerpo. Y no se hacen feos. Están bien sublimados. El mimi. Esta... Conejita. Frida Kahlo. Barbie. Este... También Frida Kahlo, pero de bonequita. Y hay este... Estis que... Bueno, vamos de nuevo, Paco. Ja, ja, ja. Para que vean cómo se ven estos puestos. Y la verdad sienten muy cómodos. Y miren... Recuerden que está muy, este... Pues, este... De mona. Es así amplía bien. Sí, amplía bien. Mira, ahí está ya. O sea, pones tu blusita y un mayor. Y así se ve, ¿eh? Ajá. Muy muy bonitas. Y aquí están todas las de caballero. Y sus horarios son de... Miren, chicas, abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y los, este... Los envíos no hay mínimo de horita de compra. O sea, también es muy bueno, ya que este es un número menos. Ya ven que por alguna vez le huele a otro. Ahorita es este. Ajá. Entonces, como ven, el video es cortito porque, pues, este... Por ejemplo, si la mercancía... Son nada más las playeritas. Pero, este... ¿Cómo se llama? Cuentan con variedad, chicas. Muy buenas. Así que muy bonitas. Y los dudos también están... Pues, creo yo, económicos. Ajá. Todos los zapatos. Todos los que las bendiguen. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. Gracias.